¡Corre! 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 ¡Venga hijo, bien! ¡Bien hijo, bien! ¡Espéralo! 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 ¡Bien, bien! Así, bien. ¡Bueno cabrón! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien bón! ¡Bien bón! ¡Bien! ¡Bien bón! ¡Bien, abuelo! ¡Oh, teniendo un siento! ¡Bien, abuelo! ¡Wello cabrones! ¡Bien, abuelo! ¡Ataquenlo! 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 ¡Bien, cabrón! ¡Cierra! ¡Bien, bien! ¡Tienen cuatro! ¡Calma! ¡Eso! ¡Calma! ¡Tusen todo! ¡Sí! ¡Vamos! Vas directo ¡Vas directo! ¡Vas directo! ¡Directo! ¡Directo! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Resprando! ¡Bien! ¡Venga! ¡Manda! ¡Venga! ¡Venga! Vuelta. 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 Llévatela. Igual. Baja tantito, baja tantito. Bien pues, bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien cara! ¡Bien! 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 Bien... ¡Falta uno! ¡Bien! ¡Dentroanrejas! ¡Bien! 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 ¡No se cierren! ¡Ándale, trótenle! con leche, orejas ¡Gracias, estrés! ¡Cállate! ¡Corre, corre! ¡Trás de la derecha! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!